Hola que tal amigos mundo vallenato tal cual como lo habían anunciado las autoridades del departamento del Cesar el gran Martín Elías Díaz Acosta ya tiene una calle que lleva su nombre se conoció por medios oficiales que la inversión superó los dos mil millones de pesos la ubicación exacta es al norte de la ciudad de Valledupar la nomenclatura de la calle de Martín Elías acá en el norte de Valledupar frente al conjunto de las Trinitarias y aquí podemos ver lo que es la calle de Martín Elías una inversión de la gobernación del Cesar por más de dos mil setecientos millones de pesos una vía totalmente amplia que conecta pues los sectores del norte de Valledupar esto queda ubicado frente al conjunto de las Trinitarias acá en Valledupar calle Martín Elías Díaz del Cesar Pulas